Ha llegado la hora de burlarnos de esas personas que hacen todo tipo de tergiversaciones sobre las cosas que ven en series o películas y que creen encontrar mensajes ocultos, representaciones simbólicas o cualquier otra información que realmente no está allí. Acompáñame a ver cómo la gente hace el ridículo con afirmaciones que solo sirven para que nos ríamos no con ellos sino de ellos. A continuación Mexican Power presenta 4 controversias estúpidas sobre animación número 12. Si alcanzaste un poco de los años 90, seguramente recordarás que esa fue la mejor época de Nickelodeon. Tenían la vida moderna de Rocco, Ren Stimpy, Rograts, pero mi favorita de todas ellas fue Hey Arnold, donde podíamos ver a un chico que trataba de ser brújula moral de sus compañeros y vecinos. Como crítica social funcionaba perfectamente, mostrando unos problemas que cualquiera podría llegar a tener en casa, desde ser criado por los abuelos, sentir vergüenza por la condición socioeconómica, atravesar adicciones, hasta tener una madre alcohólica. Tenía personajes bien construidos y nos mostraba cómo la gente puede llegar a ser terriblemente cruel solo por diversión, remarcando un mensaje constante de que siempre hay que buscar el diálogo para evitar que las situaciones escalen todavía más. Y no saben cómo desearía decirles que fue por esta fórmula arriesgada que Hey Arnold fue prohibida en un país africano, pero tristemente no fue así. En Kenia prohibieron esta serie por la razón más ridícula que puedas imaginarte. En 2017, la clasificación fílmica de aquel país determinó que Hey Arnold debía ser vetado porque tenía una naturaleza fálica, esto debido a que si se miraba con detenimiento al abuelo de Arnold, podía notarse que su cabeza tenía forma de pene. Parece que se lo sacaron de un meme, ¿no? Además, en varios episodios había algunos chistes de fondo como un letrero que decía, ¡Prueba mi salchicha! Sin embargo, lo más ridículo vino después, ya que también dijeron que Hey Arnold estaba poniendo en pantalla personajes LGBT, algo que no les parecía correcto. En serio no puedo creer que un país se tomó en serio memes de internet y que considerara propaganda una sátira de la publicidad americana que constantemente hace insinuaciones sexuales. Yo recuerdo que en preparatoria tuve un profesor que se dio a la tarea prácticamente la mitad de un semestre sobre cómo los comerciales aparecían muchas referencias fálicas y siempre nos decía, ¡Esto, mis camaradas, son elementos fálicos! Aparecen siempre dos elementos abajo y uno más largo en medio. Miren, fíjense, uno, dos y vámonos. A lo mejor los kenianos también tomaron sus clases. Sin embargo, cuando nosotros miramos de nuevo el show, nos damos cuenta de que hay varias cosas que podrían resultar poco menos que polémicas. Y es que hay un episodio intitulado de vuelta a la escuela en la cuarta temporada, donde podemos ver que el abuelo de Arnold es incapaz de ayudarle con un problema de matemáticas debido a que tuvo que abandonar la escuela por problemas económicos. Así pues, Phil ingresa a la primaria 118 y entra al cuarto grado. Se esfuerza mucho por obtener buenas notas y su progreso es tan rápido que el señor Seymour solicita que se le promueva al quinto grado. Y lo mismo sucede allí, así que lo avanzan al sexto. Es aquí donde se topa con unas matemáticas que ya no puede comprender y ante tal frustración decide comportarse como un rebelde, vistiendo una chaqueta de cuero, intimidando a otros estudiantes y llega una parte que cuando yo la vi estaba precisamente en cuarto grado y veía a los que iban en sexto como los más grandes y maduros, casi casi universitarios, ¿no? Así que entendí el chiste tal cual el equipo que hizo este episodio lo contó. El abuelo, representando la rebeldía adolescente, se comporta como un buscapleitos y sale con dos chicas de sexto para ver una película para audiencia madura. En el doblaje latino dicen que una película para adultos, pero creo que originalmente era una película para mayores de 13, por lo cual la respuesta que le da Arnold es mucho más coherente. Le dice, tienes ochenta y tantos años, puedes ir cuando quieras. Cuando vi ese episodio fue gracioso porque se me hizo un chiste tipo Hugh Hefner, el anciano con actitud que se lea con mujeres menores. Recuerdo que mi mamá sí me comentó que el abuelo de Arnold pareció un viejo rabo verde por salir con las chicas de sexto, pero la verdad yo no le hice mucho caso en aquel entonces. Pero ahora que ya soy adulto y veo este episodio y caigo en cuenta de que las chicas con las que sale, que son Connie y María, no son unas señoritas precisamente como yo creía de niño, sino que son realmente unas pubertas que con suerte tienen 12 años, es cuando uno dice, madres que inocente fui. Digo, en ningún momento se representa que Phil busque algo más que pasar el tiempo con ellas, así que no se le puede tildar de ebfílico o abusador de menores en strictus sensu, pero de que es un poquito tétrico, sí que lo es. ¿Qué piensas tú? ¿El abuelo era fan de cuties o era solo un chiste no sexual? Hace tiempo hubo una controversia sobre recreo, serie creada por Johan Solavir y Paul Germain, debido a que alguien en Twitter aseguró haber descubierto que Ashley Spinelli en realidad era un chico trans porque había visto un fragmento de la serie en donde la pandilla de TJ Ditwiler ya era adulta y podía verse a Spinelli siendo un hombre con barba. Sin embargo, resulta que ese supuesto avance en el tiempo no es tal, sino más bien el recuerdo de un anciano, quien resultó ser el creador del superhéroe de cómics favorito de TJ. En ese flashback, él estaba contándole al joven Ditwiler cómo fue su experiencia durante la guerra, solo era una referencia a todos los miembros de la pandilla. De ninguna manera tiene que ver con Spinelli, porque también otros personajes como Gretchen o Finster son parodiados de igual manera. Pero el ridículo del Spinelli trans no terminó allí, sino que varias páginas en internet aseguraban que este era un descubrimiento y comenzaron a tomar elementos fuera de contexto de la serie de recreo, como que Spinelli se enojaba si la llamaban niña, atribuyéndole una disforia al personaje y no sé cuántas cosas más. Pero sucede que en este mismo episodio, Spinelli es obligada a bailar ballet y termina disfrutándolo junto con su amigo Mikey. Por cierto, ¿alguien recordaba lo buena que estaba la mamá de Spinelli? Definitivamente es una mamá antojable. Lo que a mí me pareció bastante curioso es que en ningún lado mencionan el episodio donde Randall quiere ser amigo de la pandilla de TJ, pero los demás se niegan a aceptarlo. Estoy de acuerdo, ¿no acabará bien? Vamos amigos, Randall quiere ser parte del grupo. Yo quisiera ser un luchador de dos metros llamado Moe, pero ocurre que debemos vivir la realidad. Un soplón siempre será un soplón. ¡Oh, vamos! Este fragmento sería de mucha más ayuda para decir que Spinelli en un futuro sería trans, porque quería ser un luchador de dos metros llamado Moe. Sin embargo, en otros episodios lo que vemos en el caso de Spinelli es un conflicto con la feminidad más que el deseo de ser hombre. Justo en el episodio donde los progres insistieron tanto que era la confirmación de que Spinelli era trans, el cual trata de que Mikey convence a todos de ir a pasar tiempo con los ancianos en un asilo, Spinelli convive con una mujer que fue marín en su juventud. También está el episodio donde las Ashley se inscriben a Spinelli en un concurso de belleza a modo de broma, pero ella participa dando lo mejor de sí para darles una lección. Sin embargo, cuando ve que está dejando de lado su etapa actual para comportarse como una señorita excesivamente femenina, Spinelli confiesa que realmente su vida no cambiará por ganar el concurso de belleza, pues solo quiere disfrutar lo que le resta de la niñez y ser ella misma tal cual es. Este es otro caso en el cual se le atribuye de manera no irónica una característica inexistente a un personaje del pasado, porque mucha gente cree que hacer un headcanon de este tipo no causa ningún daño a nadie, pero en realidad genera que las personas trans dejen de luchar por su representación, porque en vez de que consigan que personajes como Krem en el videojuego Dragon Age Inquisition aparezcan con mayor frecuencia, están cayendo en el conformismo de buscar detalles minúsculos en series animadas para buscar una representación que no existe. Puede dolerles, pero cuando hicieron recreo, Danny Phantom y otras series con polémicas semejantes, los creadores y el equipo de desarrollo de la serie jamás pensaron en personas trans, y para buscar una representación adecuada en proyectos futuros, lo primero que hay que hacer es aceptar que esa representación no existía, a nadie le importaba, eran completamente invisibles y nadie los consideró a la hora de hacer un show. Todo este asunto de Spinelli trans invocó una de las mayores controversias sociales en torno al tema, porque justo la gran pelea entre las feministas, abolicionistas y el grupo trans es hasta dónde llega la feminidad. El caso de Spinelli claramente refleja que ella no quiere ser tratada como una niña, no porque anhele ser hombre, sino porque no le gusta cómo se trata a las mujeres, no quiere ser delicada, pero tampoco quiere ser macho, y por ello mismo repudia a las Ashley's que son extremadamente femeninas. Pero cuando Spinelli se va dando cuenta de que las mujeres no están condenadas a ponerse maquillaje y usar tacones, sino que también pueden luchar y unirse a la marina, su perspectiva va cambiando un poco. El personaje rehuye del trato que se dan las niñas, pero cuando hay que hablar entre ellas, Spinelli jamás reniega de serlo. Hay una brecha muy grande entre no querer que se le trate como alguien delicada y cursi, a sentirse un varón por dentro. Lo estúpido de este caso es que por un tuit de alguien que ni siquiera vio la serie, todo el mundo hizo un gran barullo. Hace varias semanas fue tendencia en Twitter Save the Owl House, un hashtag que brotó de que se anunciara que la serie creada por Dana Terras contaría únicamente con dos temporadas completas y episodios especiales a modo de temporada 3. Muchas cosas se especularon al respecto, siendo lo más comentado que Disney estaba siendo hipócrita de nuevo, pues en sus redes sociales se hacían los muy incluyentes, pero cancelaban su show más inclusivo hasta la fecha. Cantidad enorme de gente aseguraba que haber hecho el Lumity Canon había provocado que adelantaran su final, pues en varios países el show estaba siendo censurado o de plano ni siquiera fue exhibido. Lo segundo más comentado por la gente es que simplemente The Owl House tenía una trama aburrida que no llegaba a ningún lugar más allá de una chica simplona que anhelaba ser bruja y cuyo principal atributo era ser latina. La verdad es que la primera temporada de La Casa Búho es aburrida en su mayor parte. El primer episodio es nefasto en muchos aspectos, del segundo al séptimo están decentes, el ocho es relleno genérico, del noveno al décimo tercero están bien, el episodio 14 es aburrido, del quince al diecinueve están bien. La primera temporada resulta muy fastidiosa porque Luz es una protagonista aburridísima, por momentos parece que ella sola se enseña las cosas, siempre actúa con madurez, y el fandom gringo la sobrevalora mucho solo por eso, porque es latina, por no decir morena. No es que yo quiera que sea torpe como Ako o grosera ni demás defectos graves, es simplemente que su actitud no concuerda con el supuesto problema de integración que tenía. El primer episodio nos cuenta que ella fastidia a todo el mundo, y en casa de Ida es súper madura, respetuosa y sabe cómo tratar a los demás, respeta los límites. Cuando tienes un personaje tan normal, simplemente a la gente le da hueva. Siento yo que Dana Terras y su equipo se dieron cuenta de que el show no estaba dando el ancho, pero tenía mucho potencial, así que en la temporada 2 ya metieron cosas mucho más interesantes. Amity, que es uno de los personajes mejor desarrollados, tuvo más tiempo en pantalla, mayor relevancia, se dio más espacio a la situación de Ida, y todo lo que perdió a causa de la maldición que su propia hermana le echó. Le dieron desarrollo a King, que hasta la primera temporada, todos creíamos que era Ludo con la apariencia de Cubone, y con la voz de Alex Hirsch. El cambio entre una temporada y otra se notó bastante, pero la noticia que The Owl House no alcanzaría la temporada 4, ya estaba afuera y parecía demasiado tarde para salvar el show. A mi parecer, le pasó lo contrario a Star vs. The Forces of Evil, que al principio estuvo buena y ya después perdió el rumbo y tuvo un final sin sentido. The Owl House empezó muy flojo y ha ido incrementando su calidad. En vez de hacer un episodio exclusivo de un ship, en un solo episodio te combinan tres subtramas relevantes para la historia a largo plazo y todo quede ibanado perfectamente. Abundan las referencias oscuras, a videojuegos, a series más viejas, como por ejemplo Recreo, con la que la misma Dana creció, sin embargo, la decisión ya estaba tomada, y cuando volvió a hacerse tendencia Save The Owl House, y que la gente estuvo acusando a Disney de homofobia y demás cosas, Dana Terras decidió publicar en Reddit un pregúntenme lo que sea, que realmente solo fue una aclaratoria. Ella explicó que en parte el presupuesto de la serie sufrió debido a la pandemia, pero que los ejecutivos de Disney miraban su show como un producto no tan convincente. Y es que cuando recordamos las innumerables polémicas en que la serie se ha envuelto, como el hecho de que la mayor referencia de su lore es el mito del origen de las brujas, y que las islas hirvientes representan al infierno, pues poco a poco Disney trató de deslindarse de la serie. Y así Dana nos lo cuenta. Un ejecutivo le dijo que The Owl House no se ajusta a la marca familiar de Disney, y ni siquiera hablaron con ella. La decisión se tomó a puertas cerradas y ella se ajustó al cronograma que le dieron y buscó la manera de cerrar el ciclo. Ahorita, según su post, ya es demasiado tarde para tratar de rescatar la serie porque prácticamente el trabajo está hecho. Es decir, que el proyecto ya está muy avanzado como para poderlo rehacer, y que ella espera que en un futuro se pueda hacer algo más con la serie, una vez que dicho ejecutivo ya no esté al mando. Sin embargo, las palabras de Dana no fueron escuchadas por su fandom, que siguió insistiendo en Sale The Owl House aún con más fuerza, cuando ella misma ya dijo que es demasiado tarde. Aquí lo que deberíamos pedir no es que Disney mantenga al aire ese show, sino que le devuelva a Dana los derechos de su creación para que tenga la oportunidad de desarrollar la serie en otro lado, como por ejemplo Netflix o yo que sé dónde, alguien que sí le permita plasmar la visión que tiene. Porque ella misma lo dice, el problema no fueron los ratings a pesar de todo. En una época donde la gente ve mucha menos televisión que antes, sus ratings estuvieron bien. Creo que si tuviera la oportunidad de presentar su proyecto en otro lado, tendría oportunidad de hacer la serie que pensó en un principio, tal vez hasta con los diseños beta y toda la cosa. Ya se podríamos ver ahora sí una luz que muere y va al infierno, personajes un poco mayores en un contexto más oscuro, y hasta un arte mucho más apegado al estilo de Dana que se la pasa dibujando monstruos. En vez de Save The Owl House, deberíamos tener un Give Them Back To Dana, haciendo referencia a que Disney le devuelva a Dana los derechos de la serie, y haga algo nuevo con su creación, en vez de que Disney enlate la serie y nunca más podamos disfrutarla. Y en caso de que la vuelvan a retomar, seguiría siendo un producto demasiado infantil, para lo que sabemos que esta serie puede ser. Digo, igual y si se hace. Terminan haciendo un Chilling Adventures of Sabrina, y terminamos viendo un montón de cosas extrañas, pero vale la pena intentar. Probablemente muchos de ustedes recuerden la época de oro de los Creepypastas, que es de más o menos entre 2008 y 2015, cuando se contaban relatos de horror con el tema de Candyman, Silent Hill 2, el juego del miedo o el tema del pueblo lavanda, y en esa época abundaban las historias de que una serie común y corriente estaba inspirada en un acontecimiento verídico, o en una persona real que había descendido en la locura, y se había suicidado o algo así. Que había episodios perdidos o censurados de Venturos en Pañales, Ren y Stimpy, y demás. Algunas historias eran ciertas, pero otras solo eran exageraciones de narradores en internet, cuyo contenido se dirigía para gente impresionable como niños o pubertos, y que prácticamente todas eran lo mismo. Actualmente ya no es tan frecuente ver gente inventándose ese tipo de historias, porque casi todas terminan igual, así que como todas las teorías de caricaturas que siempre acaban diciendo que el protagonista está en coma y todo es una invención de su mente trastornada, pues bueno, la gente ya lo fue dejando atrás. Sin embargo, al respecto de Hey Arnold, otra vez, un sujeto decidió subir en una wiki la reseña de un supuesto episodio perdido de Hey Arnold, en el cual Harold Bergman veía un show de superhéroes sumamente grosero, así que al día siguiente le comentó a Stinky Seed lo que había visto, y comenzó a insultar a diestra y siniestra, llegando a insultar fuertemente a Ronda cuando lo increpó. Supuestamente el episodio terminaba con los adultos lavándole a los niños la boca con jabón, y hasta se decía que Craig Barclay había hecho este episodio para la temporada 6 de la serie como forma de protesta por la cancelación de la película de la jungla. Presuntamente el episodio se había estrenado en 2004, pero no pudo volverse a ver, hasta que Comedy Central lo subió a su canal de YouTube el 2 de octubre de 2021. Obviamente si tú buscas información adicional, no vas a encontrar nada, ni intentes buscar en el canal de YouTube de Comedy Central, como yo bien pendejamente pasé por 10 minutos buscando. Al final de este artículo de la wiki a que nadie ha dado de baja, se puede leer, Fuente mi culo. Debí haber intuido que todo era falso desde el principio, porque la trama suena demasiado parecida a la película South Park Bigger Longer Non Cut, además de que groserías tan fuertes como llamarle perra a Ronda, estaría muy fuera del estilo de la serie, y porque estándares y prácticas de Nickelodeon jamás habría autorizado presupuesto alguno para que hicieran algo así. Digo, si banearon el episodio de Baxter Stockman en las Tortugas Ninja, ya parecía que Nickelodeon iba a permitir que alguien dijera tantas groserías en un episodio para una serie infantil. Tal vez esta no sea precisamente una controversia, porque quienes han hablado de esto lo han aclarado, pero me pareció una buena anécdota y espero que te haya hecho reír. En fin, vivan y dejen morir. Mexican Pover se va. Ciencias de la 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 C